Es en realidad una preocupación que nosotros desde que agarramos el nuevo gobierno ya habíamos visto. Es una preocupación que la compartimos con Educación y con la Secretaría de Niñez y Adolescencia. El año pasado ya habíamos tenido una reunión al respecto y habíamos quedado. Y lo que te puedo comentar es que para este año está proyectado esas charlas mismas que usted está comentando con la gente de Remar Paraguay. Estamos en planes de actualizar el convenio, o sea, renovar el convenio que estamos teniendo. Justamente esta semana lo estuve tipeando como para poder renovarlo nuevamente. Ellos están muy abiertos a venir a hacer las charlas. Y como creo que la ciudadanía ya sabía y ya había comentado, nosotros ya tenemos una psicóloga incorporada en la Gobernación de Boquerón que va a ingresar también al equipo de Remar. Entonces para que se pueda hacer un cronograma y a través de la escuela iniciar las charlas preventivas. Inclusive la gente de Remar hace unos cuestionarios en donde ellos captan, inclusive en ese tipo de personas a las que están propensas, por decirlo así. Y en base a eso seguro de lo que encontremos iríamos haciendo demás acciones. Esto en principio ya se habló con Remar, falta formalizarlo nada más. ¿Hay como un calendario o todavía no tenemos esos datos? Nosotros en diciembre ya habíamos tenido con el señor Gobernador una reunión con Remar Paraguay. Él quedó muy interesado en lo mismo y el plan luego era renovar el convenio e iniciar en mes de febrero. Yo renuevo el convenio la semana que viene y en febrero iniciarían las actividades cuando inician también las clases en las instituciones. El convenio es por un año, nosotros trabajaríamos todo el año, seguro a fin de año tendremos así como te digo un resultado de todo eso y de acuerdo a ir tomando otras acciones, ¿verdad? De hecho que están planes de que ellos vengan mensual, la mensual la venida de ellos y con la psicóloga yo haría una entrada quincenal también en las escuelas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores.